Próceres, fundadores, historiadores y dirigentes de las naciones más prósperas y exitosas de Europa dan fe de su historia de guerras y revoluciones, saben del costo de sus democracias y de su libertad en sacrificios, lágrimas y sangre. A pesar de su nivel de desarrollo, saben también de los riesgos y amenazas de las tiranías, las invasiones, los grupos radicales, la migración desbordada, las guerras y con demasiada frecuencia la mediocridad de los políticos. La Guerra Fría, no declarada pero evidente en el siglo XXI, es entre Estados Unidos y China. La Unión Europea, la otra potencia mundial, tiene mucho que decir y hacer para ser el fiel de la balanza. Para compensar sobre lo que puede y debe ser la Unión Europea en este presente turbulento y para el futuro de Occidente, tengo el gusto de presentarles al Dr. Rafael Calduch Cervera. Dr. Rafael es doctor en Ciencias Políticas y Económicas con más de 38 años de experiencia como profesor universitario. Enseña Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas de España y en la Academia Militar de Saint-Cyr en Francia. Ha sido director de importantes instituciones académicas. Dr. Calduch, bienvenido a razón de Estado. Hace un año y cuatro meses, el déspota del Kremlin ordenó la cobarde y criminal invasión a Ucrania. Las cosas no han resultado como Putin esperaba. Enormes bajas en su ejército, dificultad para reclutar soldados y el grupo de mercenarios Wagner, formado por ex convictos y criminales, le da más dolores de cabeza de los que ya tiene. ¿Cómo evalúa la evolución de este lamentable e innecesario conflicto? Pues, la evalúo en el sentido de que el conflicto bélico está en una situación de estancamiento desde el punto de vista estratégico y militar, del cual es previsible que difícilmente pueda salir con una fórmula que no sea la de un acuerdo político de paz negociado. La cuestión es que a ese acuerdo no se llegará hasta que ambas partes lleguen al convencimiento de que militarmente no puede ganar ninguna de ellas. Y eso, de momento, todavía no ha ocurrido. Los ucranianos tienen previsto una contraofensiva que probablemente se hará este verano. Y depende del resultado de esa contraofensiva, las negociaciones se precipitarán o, por el contrario, se demorgarán. ¿Qué es Europa hoy y a dónde va después de la invasión a Ucrania? Bueno, Europa en este momento está redefiniéndose. Y está redefiniéndose por dos motivos fundamentalmente. Uno, porque la relación transatlántica con Estados Unidos está siendo revisada, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de Europa, como consecuencia del reto de China, de una parte. Y, en segundo lugar, porque ya se ha visto que la relación con Rusia ha entrado en una dinámica de rivalidad estratégica que va a obligar a reconsiderar las condiciones de la paz continental el día siguiente a que termine la guerra de Ucrania. Y eso obliga a Europa a reconsiderarse a sí misma y también la relación con sus potencias más próximas. Doctor, una realidad evidente con la invasión a Ucrania es que el uso de la fuerza para alcanzar objetivos ya no es cosa del pasado. Putin está demostrando estar dispuesto a todo. ¿Podrá Rusia ser un vecino confiable? ¿Cómo reconfigura esto la política exterior europea? Ya decía algo del tema. Desde luego, una de las consecuencias sistémicas a nivel mundial que va a tener la guerra de Ucrania es que donde había hasta hace poco unas relaciones de confianza entre la Unión Europea y Rusia, esa confianza se ha roto y va a ser muy difícil que se recupere a corto o medio plazo. Por tanto, el escenario de relaciones continentales en Europa va a ser un escenario de rivalidad estratégica, acompasada necesariamente con la realidad de que somos vecinos, que por tanto compartimos fronteras y esas fronteras de algún modo tienen que servir para estabilizar el continente y no generar nuevas guerras. Pero la desconfianza va a dominar las próximas décadas. China busca ser la primera potencia mundial a cualquier costo. Sus métodos son cuestionables y peligrosos, por decir lo menos. ¿Hasta dónde está dispuesta China, según usted, en apoyar a Rusia en esta criminal invasión? China comparte con Rusia un objetivo que es la necesidad de cambiar el orden internacional para dejar oportunidad a que China ocupe un puesto hegemónico. No sé si el puesto decisivamente hegemónico que ocupa actualmente Estados Unidos, pero en todo caso una posición hegemónica. Pero discrepa claramente de la estrategia a seguir. La estrategia de China es una estrategia de competición y de rivalidad económico-tecnológica acompañada de una estrategia defensiva en lo militar. Y en eso se diferencia de Rusia, que es una potencia económica y tecnológica mucho menor que China o que Estados Unidos, y que ya hemos visto que ha decidido claramente apostar, lograr el objetivo de su hegemonía mundial a través del uso de las armas, la estrategia militar. Y por tanto, en las estrategias discrepan claramente China y Rusia. Doctor Kaldrich, desde los primeros momentos de la criminal invasión rusa-Ucrania, India-Brasil-México, y otros países que presumen de ser democracias optaron por la indiferencia y el silencio. ¿Cree que el bloque occidental ha perdido su poder de persuasión para involucrar a los países en desarrollo, en sus causas y defender sus valores? Bueno, parece que, digamos, el software basado en la atracción o en lograr la imitación por parte de esas potencias emergentes, por parte de Occidente, no ha prosperado. Pero también hay que decir algo en honor de la verdad. Hoy por hoy, desde el punto de vista estratégico-militar, que es el que se está resolviendo el conflicto con Ucrania, la colaboración o el apoyo de esos países es irrelevante. Hay que entender que el presupuesto de defensa de Estados Unidos es mayor que el de las diez potencias militares que le suceden. Ya, por supuesto, comparado con el de Brasil o el de México, son realidades irrisorias. Es más, el apoyo diplomático que el estratégico-militar. Aún así, Europa está modificando su política de defensa y seguridad. El gasto militar tuvo el aumento interanual más alto en 30 años. Los tres países que más invierten en seguridad, ya lo decía usted, Estados Unidos en un fuerte primer lugar, China y Rusia. Ellos representan el 56% del gasto mundial en seguridad. Parece que Europa hará lo propio. ¿Estamos entrando a la Guerra Fría del siglo XXI? Bueno, estamos entrando en una rivalidad estratégica, como he dicho antes, muy clara, en la que Europa, entendiendo por Europa la Unión Europea fundamentalmente, aunque no exclusivamente porque el Reino Unido ya no forma parte de esa Unión Europea, Europa Occidental, para entendernos, está apostando claramente por una remilitarización. Ahora, hay una diferencia fundamental que hay que entender respecto de la Guerra Fría y es que no hay un enfrentamiento político e ideológico con Rusia. No hay dos modelos políticos, ideológicos y económicos que se enfrenten como ocurría en la etapa de la Guerra Fría anterior. Hay discrepancias y rivalidades estratégicas muy claras, pero el enfrentamiento político e ideológico ya no está en los mismos términos. Claro, es una competencia de ver quién es el más fuerte y todo tiene que ver con intereses económicos, geográficos y estratégicos. La naturaleza humana a veces decepciona. Doctor Kaldush, la invasión rusa a Ucrania revivió y fortaleció a la OTAN. Polonia, Rumanía, Finlandia y los Estados Bálticos, miembros de la OTAN, están dando un apoyo significativo a Ucrania, ya lo decía usted, son vulnerables a una posible agresión rusa. ¿Cómo debería cambiar la relación de Estados Unidos y otros miembros de la OTAN con estos países? ¿Cómo se les puede proteger? ¿Es Polonia el más vulnerable? A ver, la principal función de la OTAN es, en primer lugar, disuasoria. Y solo si fracasase la disuasión, entonces tendría lugar la intervención militar. Como sabemos, hasta ahora la disuasión, al menos en el ámbito nuclear, ha sido eficaz para proteger a los países aliados. De momento, todavía sigue siendo eficaz la disuasión con respecto a Rusia en el ámbito convencional. Esperemos que eso siga siendo así y para ello es fundamental dos cosas. Una, que el vínculo transatlántico, desde el punto de vista estratégico, entre Estados Unidos y la Unión Europea, Europa Occidental, siga vigente. Y segundo, que se produzca, como decíamos antes, la remilitarización de Europa Occidental, que se había desmilitarizado tal vez de forma excesiva. A pesar de que muchos expertos aún no prevén una invasión de China a Taiwán en el corto plazo, China ha demostrado estar dispuesta a escalar el conflicto. ¿Cómo lo percibe usted? Yo no creo. China está dispuesta a escalar el conflicto para detener el intervencionismo norteamericano, el intervencionismo estratégico norteamericano, en lo que considera una zona de seguridad estratégica, que es el mar de China y obviamente Taiwán. Pero la idea de reunificación con Taiwán pasa por, precisamente, no intervenir militarmente en Taiwán, porque eso conllevaría, digamos, el rechazo generalizado de la población taiwanesa y es lo último que quiere Beijing. Lo último que quiere es tener a toda la población taiwanesa enfrentada con Beijing. Quien quiere una reunificación, por poner un ejemplo, lo que pasó entre las dos Alemanias, algo parecido, y eso pasa por detener el intervencionismo estratégico norteamericano, pero al mismo tiempo no pasase la presión militar con respecto a los taiwaneses. El sistema político chino se ha centralizado cada vez más bajo el mandato de Xi Jinping. Los funcionarios, las élites políticas y económicas y los líderes de opinión enfrentan fuertes y a veces peligrosos incentivos para respaldar las políticas de Xi. ¿Cómo ve el futuro de la China de Xi y cuál será su impacto en el mundo? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo en China es la recuperación del viejo mandarinato, que fue capaz de gobernar un imperio milenario, bajo el rótulo del Partido Comunista Chino. Es decir, el Partido Comunista Chino se ha convertido en la estructura político-administrativa de una China que claramente, sin denominarse imperio, aspira a ser un imperio a escala mundial, al menos desde el punto de vista económico-tecnológico. Ya veremos si se plantea a largo plazo serlo también en términos territoriales y estratégicos. Para terminar, doctor Kaldush, ¿cómo termina la invasión a Ucrania y qué sucede con Putin? Bueno, la invasión a Ucrania, como he dicho antes, veo muy difícil que pueda terminar con la victoria militar de Rusia o de Ucrania. Por tanto, la única salida de ese tipo de situaciones es un acuerdo negociado. ¿Qué consecuencias tendrá ese acuerdo negociado para Putin? Yo, personalmente, creo que le van a pasar factura a él y a la élite que le apoya. ¿Por qué? Porque, en el fondo, el mero hecho de que se llegue a un acuerdo de paz, incluso manteniendo Crimea y Sebastopol, será considerado un fracaso político de Putin. Y en Rusia esas cosas pasan factura, aunque ya no estemos en la etapa de Stalinista. Y cuando dice usted pasarle factura a Putin, solo para estar claros sobre su opinión, ¿quién le va a pasar la factura a Putin y cómo puede estar organizada esa factura? A ver, a ver, ¿quién tiene el control en Rusia? Es muy claro, es el complejo militar industrial. Es decir, la élite de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad del Estado, el FSB, más la oligarquía que controla las grandes empresas energéticas rusas, que son las que sostienen la economía del país. Esa es una élite formada probablemente por entre 10 y 15.000 personas, con mucho poder, de las cuales Putin es la personificación de ese poder colectivo. Pero hay, como hemos visto, intereses enfrentados dentro de eso. Lo hemos visto con los oligarcas que han rechazado abiertamente seguir a Putin en esta intervención militar. Y eso significa que si se firma la paz, al día siguiente Putin, sin lugar a dudas, tendrá que rendir cuentas del fracaso que le ha supuesto a la economía rusa y al ejército ruso esta guerra. Para enfrentar el peligroso momento que vive el mundo, pero en especial el hemisferio occidental, solo hay que hacer valer su mayor conquista moral, el ciudadano libre y presente. Como dicen, el costo de la libertad es su permanente defensa y vigilancia. Doctor Kaldush nos deja iluminados y pensando. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.